¿Cómo lo hago? ¿Le debes agarrar al perro? Sí, el perro. ¿Y tú no tienes miedo a los perros? No, a ninguno. Este pendejo no menos. No, pinche perro, pendejo. Yo soy el encantador de perros, yo los agarro, los saco yo como quiera. Este güey, así como lo ves, es un pendejo, pinche perro. Yo le digo, soy el encantador de perros, lo agarro, me muerde. ¡Ah! ¡Oh! ¡Pinche perro, hijo de puta! ¡Sóltame, culero! ¡Ay! A mí se caen de pelas los dientes, pinche perro, culero, que es el encantador de mierda. ¡Oh! ¡Mi perro sí me mordió! ¡Oh! ¡Ya no soy el encantador de perros! ¡Oh! ¡Mi madre! ¡No me duele! ¡Me sale changre! ¡Oh, no! Sí, che culero. ¡Guau, guau! ¿Te dolió, verdad, güey? ¡Te sale chequechangre! ¡Ja, ja, 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 ja!